Adicionalmente, presidente, pasando a otro tema, me gustaría oficiar a la intendenta de la región de Arica Prenacota y al alcalde para que nos explique exactamente en qué está el proyecto de iluminación, de cambio de la iluminación de la ciudad. Lo digo, presidente, porque hay grandes avenidas en Arica, turísticas, el borde costero, que muchas veces se encuentra sin luz. Es realmente impactante ver una o dos cuadras de la parte más relevante de la ciudad sin luz. Y el alcalde y la intendenta y el ministro de Energía, hay varios que han hecho anuncios al respecto de esto, pero el proyecto todavía no sucede. Por lo tanto, ojalá que el alcalde y la intendenta nos digan cuáles son los plazos que se han autoimpuesto, porque ya han incumplido los plazos anteriores, cuáles son los plazos que se han autoimpuesto y qué va a pasar.